Yo entiendo que está embobado y parezco un perro fiel porque platicas con él todo lo que te he enseñado Mami, aunque quieras olvidarme, aunque quieras olvidarme y me eches maldiciones, cuando oigan mis canciones tú tendrás que recordarme Aunque quieras olvidarme, aunque quieras olvidarme y me eches maldiciones, cuando oigan mis canciones tú tendrás que recordarme Yo saludo a la señora Yo saludo a la señora Yo saludo a la señora Que de cuando se venía Que de el cuando se venía que de algo amor se ha venido, que de algo amor se ha venido y a bailar el corombo, a bailar el corombo en este bello lugar, en este bello lugar y el pollo con plena reo se vienen a presentar yo me la paso cantando, yo me la paso cantando yo me la paso cantando porque así me ganó el pan 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 vamos a dudar, yo ya lo paren querido